Nivel 13. Clase 54. Liberación del Espíritu de Jezabel. Aprenda cómo es que opera y cuál es su estrategia. Parte 2. ¿Pero tú estás aquí desde que estás chica nació? Desde el momento en que la fecundaron a dar. Ok. Tiene mucho tiempo estar acá. Pero ya no tienes derecho legal. O sea, ¿cuándo tuviste derecho legal? ¿Cuándo perdiste tu derecho legal? No me hables de eso. ¿Que cuando reciba a Cristo? ¿Cuándo te lo perdiste? Uy, cuando lo invocó. Sí, sin embargo todavía falta. Porque nadie me ha podido sacar. Porque si nadie me ha podido sacar, pues yo sigo aquí. Porque él dice que si nadie te puedo sacar, yo entiendo que estás allí en tu trabajo. ¿Cuándo? ¿Es tu trabajo? Solo dos cosas. Solo dos oportunidades pude sacar. Cuando recibió a Cristo. Cuando recibió a Cristo. Cuando ella entregó su vida a Cristo. Dios la escuchó. Y él bajó. Y ya no podía estar yo. Pero después, volvió al mundo. Y ahí sí pude tomar otra vez posición. O sea, tú fuiste destacada y volviste a retomar tu posición. Claro, no podemos estar una vez cuando ha sido sellada. Porque escrito está. No cabe la luz y la oscuridad. ¿Y qué pasó con este hombre que le salió? Que dice que es profeta. Que no se opina. Y ya, hasta quería ofrecerle matrimonio y le hacía mamá. ¿Tú tenías que ver con eso? ¿Cómo se hace en realidad? Yo directamente no. Estoy aquí por otra cosa. Estoy aquí para bloquear todos los dones que tiene. Estoy aquí para intentar destruirla, matarla. ¿Y tú eres el jefe de todo? La sería mucho matarla. No, pero no tienes permiso todavía. No te dan permiso. Él solamente era un anzuelo para alejarla. Solo que se me siga del delidente. ¿Y ese disco profeta es de ustedes? ¿Es del reino de ustedes? No. No, no. Simplemente es que se deja usar. Se deja usar por ustedes. Es muy tonto. ¿Entonces lo usan como un instrumento a él? Para dañar también, molestar. El orgullo. El orgullo, Adán, es una herramienta fuerte. Ustedes caen fácil. ¿Cómo? Ustedes, los seres humanos, caen fácil. Sí. El orgullo es la parte más débil de ser humano. Es nuestra alma clave. Es la alma más poderosa que ustedes tienen. Sí. Ok. Y este... Ok, Jezabel. Dado que no tiene derecho legal, obviamente, te corresponde para hacer justicia a esta mujer, porque esta mujer quiere justicia. ¿Tú sabes eso? Se tocará hacer más que esto, Adán, para sacarme. ¿Por qué? ¿Por qué no la voy a dejar tan fácilmente? Bueno, pero es que no es asunto de que puedas o que yo pueda. Es asunto de autoridad. Es asunto de lo que ella diga. Y ella quiere ser libre de ti. Sí. Jesucristo pagó el precio por ella. Ella se dio cuenta y lo ha renunciado. Ha renunciado a mucho, pero no ha podido. Sí, bueno. Pero hoy hay que hacer justicia a esta mujer. ¿Y quién te dice que somos justos? No, pues yo sí soy justo. Y Jesucristo también. Ella está delante del trono de Dios en este momento. Dios es justo. No porque tú seas justo. La justicia se aplica. Y cuando la justicia se aplica, tienes que irte. Quieras tú o no quieras. Seas tú injusta esta ley. O como quieras ya reestresarte. Simplemente que la justicia se aplica. Por eso te digo, pues, que hoy hay que hacerle justicia a esta mujer. Y tú tienes que obedecer. Quieras o no quieras obedecer. Y siempre vas a tener que obedecer. Tú sabes bien eso. Que siempre vas a tener que obedecer. Por la buena, por la mala, por lo que no sea. Pero siempre vas a tener que obedecer. Porque la palabra de Dios siempre hay que obedecer. Tú sabes eso. Quieras irnos a él. No porque querramos. Claro. Pero te costará muchísimo. Esto no es como los demonios a los que te has enfrentado. Eso es muy sencillo. Ok, dime tú. Tú eres más poderoso que un principado en una protesta. Claro. Y por qué una protesta me dijo que ustedes estaban debajo de él en la autoridad. Ustedes se pelean impuestos ahí. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Ustedes o el tipo de la protesta? ¿Un principado o la protesta? La protesta. Dice que tiene más autoridad que tú. No sé por qué te dijeron eso, Adán. Pero en realidad funciona igual. Si Dios te nombra y te da una autoridad. ¿Sos poderoso? Pero hay un rango. Sin importar, hay un rango. Bueno, pero hay un rango. Hay una hierarquía. Sí. Hay una hierarquía. Pero esa hierarquía, ¿tú estás debajo de una protesta o estás encima? Está abajo. Yo, yo personalmente estoy encima. Ok, pero generalmente no es así. Porque tengo una misión especial. Ok, tú como tú dices, el principado o misión especial, tienes un poder mayor que una potestad. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. Ok, pero generalmente la potestad en jerarquía tiene autoridad sobre el principado en jerarquía. Sí, pero tengo una misión especial. Bueno. Matarlos. ¿A quién? A todos aquellos que traigan el don, obstruir, que fluya. Si no los puedo matar, vamos a ser hasta lo imposible cualquier mundo. Fluir. Ok, tú eres el jefe de todos los demonios que hay acá. Podría. Pero no lo están haciendo. No eres el jefe entonces. ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá en el mundo demoníaco, en la jerarquía demoníaca? ¿Quién está mandando acá? Obvio está Satanás. Fuera de ella. No estoy yo que tengo que matarla. Luego está bloqueo. Porque es importante tenerlo. Él es importantísimo en esto. Todo lo que haya, sea posible, tenemos que bloquearlo. El jefe solamente es un súbito. Si no es un barro fuerte. Bueno. Entiendo que no tiene derecho legal. Al pregunto, ¿habrá alguien allí en el mundo demoníaco, en todo, en el mundo demoníaco completo? Si tú no tienes, ¿habrá alguien allí más que diga que tenga derecho legal? ¿Hay alguien? Porque estás delante de un trono de justicia. Y se aplica justicia. No tenemos derecho. A veces actúa más rápido de lo que nosotros podemos llegar. Estaba lenta, sí. No actuaba. No actuaba. Nos dejaba a ustedes hacer lo que querían. Es nuestro trabajo, bloquearla. Por eso te digo que el bloqueo es fuerte en esta. Estamos unidos. Ok. Bueno, pero si no hay derecho legal, ya saben que todo es un tracer. Conforme a la justicia de Dios, del Padre Eterno. El que creó todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Cierto que lo saben? ¿Qué esperas que nos vayamos así tan fácil? Yo a ella no la pienso dejar. Bueno. ¿Estás para lo de ser acá? O sea, cualquiera que esté abajo, bloqueo, podrías echarlo. Te va a costar. Porque tiene muchos lazos conmigo. Podrías echar a ira y todos los demonios. Entonces está muy fácil. Porque Dios a ella la está trabajando muy fuerte. Así que podrías echarlo fácil. Podrías echar incluso a la asidia. Tampoco hay problema con eso. ¿Hay espíritus humanos de acá conectados? Hay una bruja. Hay brujería. Pero no están conectados. ¿Cómo está acá? ¿Cómo está acá? Porque la tenemos a ella preparando cosas para cuando esta caiga. Cuando esta caiga aquí en Ávila. Cuando dé una puerta. Abra una puerta. Sí. Pero la tienen. ¿Esta bruja está en esta mujer o está afuera? No, no puede estar aquí. La tienen preparando. La están preparando para que entre. La tenemos ahí enlistada para que ella actúe inmediatamente. Marta, abra una puerta. ¿Es una bruja de Costa Rica o de Nicaragua? No te voy a decir. ¿Es de Nicaragua? ¿Qué tiene que ver con la mamá? Esa bruja. Tiene que ver con el pacto. De la mamá. Ok. Quédate ahí. ¿Qué sabe? ¿Quién puede hablar con esta mujer? Quédate ahí. Marta, abra los ojos. ¿Está consciente de todo lo que ha escuchado? ¿No está ahorita? Escucho. ¿Por qué? Pero no tengo un truco móvilmente como la vez pasada. ¿No tiene qué? Control. ¿Qué significa control? Gracias a yo, como que luchaba con mis pensamientos. Luchaba. ¿Qué significa que luchaba con mis pensamientos? Es que era como... Como si estuviera más consciente todavía, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no me lo puedo creer. Lo que estaba deseando, ¿verdad? El que razonaba. El que razonaba, pero hoy no puede razonar. Hoy está como espectadora totalmente. No puede ni... Solo está viendo, escuchando, nada más. He escuchado todo lo que dijo... Él sabe que ella entró en el momento en que su mamá hizo un pacto con usted. ¿Sí? Que usted sepa... Que visualice en el momento que ella la pactó. Y que al visualizar, en el momento que la pactó, usted pida perdón por todo lo que usted pueda suponer o poder. Y le pida perdón a Dios. Y después de eso, usted renuncia al pacto. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Veo. Tengo una cosa aquí, pero no sé, es como... Sentía algo atrás. Yo pensé que eso estaba atrás. Tranquila. Seguimos. Estoy cansado. Listo. Ok, se ve sus ojos. Ok. ¿Qué tal, Abel? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Entonces, este pacto se ha roto ya. El pacto por el cual tú entraste y saca a esta mujer, se rompió. Sí, Adán. ¿No tienes claro? Sí, pero te falta mucho para sacar. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? No voy a querer soltar, como siempre. ¿En qué más te vas a hacer para no querer soltar? Ya no tengo en qué, pero no va a ser tan fácil. No es mi poder, es el poder de Dios. ¿O es que eres tú más grande que Dios? No. ¿Entonces? ¿Te estás hablando? No sé. ¿Usted de qué estás hablando? Pero no te va a ser fácil, Adán. Es que no soy yo. Es Jesucristo. No hagas eso. ¿Cómo que no hagas eso? Jesucristo te liberta. Hasta el momento estabas hablando tú. No, Jesucristo quien hace todo. No, Adán. Pues sí, así es. Ok, yo no puedo libertar. No lo llamos. Yo no puedo libertar a esta mujer. Yo no puedo libertar a esta mujer, pero Jesucristo sí. Y yo estoy en nombre de Jesucristo. Él sabe que soy difícil de sacar. Para Jesucristo tú eres difícil de sacar. No me digas. Podrá ser difícil, pero para Jesucristo tú eres difícil de sacar. Estás sujeto bajo la planta a los pies de Jesucristo y yo estoy en él. No voy a actuar fuera de él. Tú lo sabes, ¿no? Entonces no soy yo. Yo contigo, por mí mismo, no. Con Jesucristo estoy en él, está en mí. Él es el que hace la obra. Ok, por lo tanto, ¿qué sabes? Tú tienes que ir. El abortingado que no tiene derecho legal. Delante de este juzgado. Empieza por los más pequeños, porque no pienso hacértelo tan fácil. Es la orden. Tú eres el que se tiene que ir acá. Es la orden. No me voy. Eso vas a tener que hacer. Y se establece en este tribunal. Que no me voy. Se establece en este tribunal que tienes que irte. Estás en el tribunal delante del trono que va a los ejércitos. Y se establece en este tribunal. No, y por qué la pusiste a renunciar. Por eso, por eso mismo, porque tienes que irte. No, quiero irme. Ahora ya no se trata de derecho. Se trata de que no quiero irme. Por eso mismo, porque ya no hay derecho. Ya no hay derecho, sí. Correcto. Se te ocurrió, o Dios, de lo que dijo. Bueno, correcto, no hay derecho. Y como no hay derecho, se dicta en este tribunal la sentencia final. Y la sentencia final es que te tienes que ir. Y te vas a ir a la misma profunda y una sola vez. No, me voy. Ok, ten desacato. Pido a los alguaciles, señor juez. El juez de todos los jueces. Pido a los alguaciles que se alisten a ejecutar su acción. Ellos no pueden. ¿Cómo que no pueden? Claro que pueden. No pueden. Claro que pueden. Claro que pueden. Pido a los alguaciles. Para pelear conmigo se necesita más que eso. Bueno, bien. No son simples ángeles que me puedan sacar. Bueno, en ninguna fuerza el enemigo prosperará. Damos la planta de nuestros pies. Yo no sé de qué te crees tú. Toda la que tú hables, es una palabra que se la va a llevar el viento. Como el viento, vas a ser. Voy a soplar y como el viento te va a salir. Pero hay cosas que me pueden sacar y están escritas en la Biblia. Y tendrías que buscar ahí. Bueno, pues dílas entonces. Nada de las cosas. Si son tu defensa. Si son tu defensa, dílas. Si te quedas callado, aceptas el vehículo de ese tribunal. Porque se da oportunidad para que te defiendas. Dios, la única forma en la que me puedes sacar, Adán, es cuando mencionas todo igual que lo que hizo. Él mató a todos mis profetas. No pueden amarlos en este momento. Ellos están aquí hoy. Bueno, eso no es tu condición. No es lo que tú digas. De hecho, acaban de mandar a un arcángel. Tú vas a salir acá, quieras o no quieras. Y no bajo tus condiciones. El punto no está en las palabras, sino está en la autoridad. Tú perdiste aquí este caso. Así que vas a tener que irte. Esta mujer es hija de Dios y ya no tienes ningún derecho. Está totalmente cancelado.